Shalom, hoy vamos a hablar acerca de cómo salir de situaciones cuando uno está en un pozo. Curiosamente, aquí donde estamos transmitiendo es un parque, un parque muy lindo, muy hermoso, donde está el césped y hay árboles y hay pájaros, muy lindo, pero quise que también transmitamos aquí, que está la parte del bosque, y hay un lugar donde hay árboles aquí, tierra, es otro aspecto, otro paisaje, quise transmitir de aquí este vídeo y me he encontrado con una señal de los cielos, porque todo lo que vemos es increíble cómo nos encontramos con señales en todo lugar. A veces vemos árboles que están torcidos y después enderezan y nos dejan una enseñanza que hay que enderezarse. Otro árbol que nos encontramos, estábamos hablando de una persona que tuvo en su vida un quiebre y cómo salir adelante. Justamente el árbol donde estábamos filmando estaba quebrado, se veía, porque estaba el tronco muy ancho abajo y después subía un tronco mucho más delgado, quiere decir que fue quebrado cuando era joven y después siguió creciendo. Encontramos mensajes y aquí me encontré con un mensaje en forma imprevista, porque estamos filmando aquí, si hay dispuesto al equipo, está todo bien, pero justamente donde me sitúo, por lo general, que me sitúo a una distancia un poco más cerca de la cámara, que es a esta distancia que hay, se ve mejor, porque así es la medida en la que así se filman los vídeos, pero justamente aquí hay un pozo, entonces hay que salir del pozo. ¿Cuánto tiempo puedo estar en el pozo? O mover el equipo, algo se puede hacer, pero esto es un mensaje, que justo el pozo esté ahí. Si yo avanzo aquí y está el pozo, si sigo avanzando, el pozo no está, retrocedo, está el pozo, y retrocedo un poco más, no está el pozo, hay que salir del pozo. Ese es el mensaje que he descubierto aquí. Esta señal, por algo sucede todo, hay que salir del pozo. Si me corro un poco, tampoco está el pozo aquí. Por ejemplo, aquí no, el pozo está ahí, exactamente a mi derecha, y bueno, es algo que así es, de los cielos. No se puede esquivar el pozo, a menos que se mueva el equipo un poco, pero no quiero, quiero transmitir porque es una señal, así estaba, el pozo está ahí en el medio. Y bueno, se puede transmitir igual, y vamos a ver esto que nos ha transmitido el creador, nos ha puesto aquí por algo, por algo vamos a todos los lugares. Vamos a ver la carta de Mayra, que está vinculada con esto. Así ha escrito Mayra. Este tema me ha despertado muchas inquietudes. Vivir con los padres durante años, por no tener éxito en el matrimonio, y creer que debo más que la vida a mis padres. Tener que estar al lado de ellos por agradecimiento. Una mamá con una enfermedad crónica, sin poder hacer mi propia vida. Por otro lado, la envidia de alguna persona de la misma familia, es agobiante día a día todo. Estoy sin saber qué camino tomar o seguir, Shalom Rab. Así me ha escrito Mayra esta carta conmovedora, y le agradezco muchísimo, porque tiene una enseñanza muy profunda, va a enseñar cómo salir adelante de una situación así, cómo salir del pozo. Lo que contó Mayra es claro. No le fue bien el matrimonio, sigue ligada a su madre, porque no tiene dónde ir, y tiene que cuidarla. A su madre está en un estado con una enfermedad, está soportada una enfermedad crónica, está padeciendo Mayra. ¿Qué problema hay aquí? El problema es que no se puede ir de la casa, y no tiene otra casa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Lo que entiendo de la carta es que algo está echando a la madre de culpa, o al matrimonio también. Bien, ¿qué ocurre aquí? Hay algo que sucede con personas que tienen una característica, por ejemplo, cuando no está contento con los padres que tuvieron. Hay veces en que una persona dice, ¿por qué he tenido padres así? No me han educado bien, me han llevado por un camino demasiado riguroso, me han tratado mal, me han exigido más de lo que yo podía dar. Hay personas así, lo que se denomina padres posesivos, que eso es bastante duro, que le exigen mucho al hijo. Yo conozco una persona que me contó su historia, que creció, los padres le exigieron mucho, y no puede hablar bien hasta ahora, hasta el día de hoy. Tartamudea un poco. ¿Por qué? Porque la exigencia le hizo quedar así, de que no puede responder, y bueno, quedó con ese rasgo. Y le cuesta desenvolverse. Cosas así ocurren. Cuando hay padres, algunos de los padres, puede ser uno que es posesivo, posesivo es que quieren que hagan todo lo que ellos quieren, y no le dejan al hijo la posibilidad de elegir, sino que lo someten a todo lo que ellos quieren. Estudian lo que ellos quieren, y hacen lo que ellos quieren, y todo lo que ellos quieren, se visten como que ellos quieren, y todo. Eso al hijo lo marca, y se crea una dependencia. Como que el hijo tiene que hacer todo lo que el padre o la madre, quien sea posesivo, dice, cree conveniente, y se crea una dependencia. Después el hijo termina siendo dependiente del padre, porque no puede hacer nada solo, y así se siente. Queda un trauma. Y como tiene una necesidad de esa persona de buscarse una salida, ¿qué busca? Si es una mujer, busca un esposo que la pueda contener, que le dé lo que necesita. Y qué esposo se encuentra, con la forma en que esa persona fue criada y se fue formando, va a encontrarse con un esposo que es posesivo. Es lo más lógico. Con esa energía va a traer un esposo que sea posesivo. Eso ocurre, muy frecuente que eso ocurre. Y cuando vea con qué esposo se encontró, no lo va a poder soportar y se va a ir. ¿Y dónde va a volver? Va a volver con la madre, que también es una rueda de nunca acabar. Y por eso hay que salir de ese círculo. Hay que saber que uno ya está pendiente de eso, uno depende de otra persona porque así creció, y hay que buscar la manera de salir. Tomando conciencia de la situación se puede salir. Esto es algo que yo puedo deducir. Puede ser otra de las causas por las cuales Mayra no le fue bien en el matrimonio, no lo sé. Pero por qué está con la madre y no puede salir de la casa de la madre. ¿Cómo es posible? Si ella no tiene nada, ninguna dependencia, porque la madre ahora está enferma en un estado crónico, pero ella podría volver a venir a cuidarla en todo caso. O podrían poner una persona que la cuide cuando Mayra está afuera. Se podrían buscar alternativas. Hay algo que hace que Mayra tenga que estar ahí. Y bueno, eso es algo que hay que solucionar. Porque puede ser lo que yo dije, es una de las posibilidades, una de las hipótesis. En ese caso hay que buscar cómo salir de esa situación, estudiar a ser independiente. Dejar de ser dependiente y ser independiente. Y de la manera que sea, ella está siendo dependiente ahora Mayra, tiene que estudiar para ser independiente. Y eso es un trabajo que se debe realizar. Es algo que tiene que hablar con personas que entienden el tema de las conductas humanas. Hay todo tipo de profesionales en la actualidad. En la actualidad hay personas que están en el área de psicología, hay coachings, hay muchas posibilidades ahora. Pero no se puede quedar solo uno ahí, en esa situación. Ve que no puede salir, debe buscar la manera de salir. Porque cuando no necesite más, la madre no la necesite más, por cualquier razón, ya sea porque se cure, aunque sea una enfermedad crónica, puede ser que ocurra un milagro, se cure o no se cure, pero no la necesita más. En todo caso, ella va a seguir dependiendo y se va a buscar otra persona de la cual también va a depender. Porque así es, ya la trae con esa energía que tiene en sí misma. Es algo que es imposible desprenderse de eso, a menos que se haga un trabajo para liberarse de esa energía y cambiar. Cambiar el chip y comenzar a pensar de otro modo y abrirse camino, comenzar a emprender. Si no tiene dinero, ahora hay muchísimas maneras de emprender sin dinero. Podéis buscar en internet cómo emprender sin dinero. Con un simple teléfono móvil se puede comenzar a emprender sin un céntimo. ¿Por qué? Porque hay empresas que necesitan promover sus productos que fabrican y tienen todo un sistema armado que dan una amplia gama de posibilidades y hay muchísimas otras posibilidades que están ahora, empresas que fabrican a medida lo que uno quiere producir o lo que uno quiere hacer y se quedan con una parte, la otra parte se la dan a uno. Hay múltiples posibilidades. Emprender sin un céntimo se puede. Hacer cursos por internet para mejorar, para entender cómo se hace para emprender y comenzar es algo que está al alcance de la mano ahora. La tecnología lo permite. Por eso las posibilidades están. Solamente hay que tomar una decisión, conectarse con la persona indicada para salir de esa situación y liberarse y comenzar a vivir. Entonces va a poder cuidar de la madre, pero sin depender de ella. La va a cuidar porque quiere cuidarla, porque quiere hacer algo por ella y tampoco está atada al marido ni a otra persona que se le va a aparecer en la vida y que tenga las mismas características. ¿Por qué? Porque ella está habituada a depender de otra persona y hay que liberarse de eso. Eso es según lo que yo fui elaborando de acuerdo a lo que entendí de lo que puede estar sucediendo. Como dije, hay otras alternativas que pueden estar ocurriendo. Eso es lo que yo puedo intuir que está sucediendo aquí. Si hay otras alternativas, de todos modos hay que buscar siempre a través de un profesional que pueda entender y que uno lo pueda ayudar a salir adelante. No se puede depender. Hay que liberarse y ser independiente y hacer lo que uno hace porque uno quiere o porque uno está convencido de que debe hacer eso. Pero no se puede estar siendo un siervo todo el tiempo. Como está escrito en el Pentateuco, el Eterno quiere que seamos siervos de él, no siervos de otra persona. Lo podéis leer en el libro de Éxodo, está escrito claramente en la exégesis de Rashi, uno debe ser libre. Siervo del Creador. ¿Por qué? Porque el Creador es nuestro Padre Celestial que nos dio la libertad para actuar siempre y cuando seamos fieles a él. Es todo lo que quiere, que seamos personas consideradas, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, cosas básicas, esenciales, que amemos a nuestro Creador. Y con eso nosotros somos libres. Solo dependemos del Creador, que obedecemos su palabra, no de los seres humanos ser personas que estamos en dependencia de un ser humano exclusiva. Eso no es lo más correcto, no es lo mejor. Esto es lo que tengo para decir acerca de este tema. Os deseo un magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.